Como ya hemos dicho, los presidentes a veces se convierten en estrellas, pero no de los que todos amamos, sino de las que se catapultan por su terrible gestión o uno que otro chascarro, como Ivancito, nuestro protagonista. ¡Ay, mi gran secreto! El colombiano es de los mandatarios peor evaluados de los últimos tiempos. Así es Iván Duque. Dime algo que no sepa. El desvergonzado presidente tiene una larga lista de momentos bochornosos y desatinadas decisiones que en este video te recordaremos. Antes de ejercer como presidente, ya los colombianos quizá tenían una leve idea de lo que representa Iván Duque, el heredero del uribismo. ¡No, no otra vez! A esas niñas, desde edad temprana, oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de destrezas. Eso también ayuda a generar una cultura de responsabilidad y de prevención para que el tiempo ocioso no las afecte. Eso es lo que dijo sobre el cuestionamiento de cómo reducir el embarazo adolescente. Pero para darle otra oportunidad, aquí los episodios siendo el primer mandatario. Lo que el viento se llevó. Iván Duque se posesionó en 2018 y estará hasta 2022. Desde su posesión hubo una fuerza natural que anunciaba lo tormentoso que sería su gobierno. Un entorno genuino y poderoso de justicia social. Hoy más que nunca, tenemos que ser capaces de mirar a nuestra nación con optimismo. ¡Ja, ja, ja! ¿Es en serio? Todo quedó claro y desde entonces la administración de Duque ha atravesado por otros ventarrones similares, tropiezos y metidas de pata que han puesto en grave peligro la gestión de su país. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? El mensajero. En una visita al rey de España, Felipe VI, en julio de 2018, cuando se encontraba en el salón de audiencias del Palacio de Zarzuela, el presidente recién electo no desaprovechó el momento para mandar saludos de terceros. ¡Ja, ja, ja! ¡Vos eres un payaso! ¡Esto es en serio! Su primera escena vergonzosa. Le mandó muchas gracias por el sufrir el presidente Uribe. El instante sucedió segundos después del primer apretón de manos, a la vista de un gran número de reporteros, pero sin importarle mucho, Duque le hizo llegar ante el público los saludos de sus colegas. También sabe que le mandó un saludo, pero no tiene que pasar. ¡Ah, hombre! Aprende eso. Con este episodio, el presidente se proclamó como el mensajero del expresidente Álvaro Uribe. Nunca te avergüences de quién eres. El jugador. El 10 de julio de 2018, el presidente colombiano estuvo de visita en Madrid y aprovechó para conocer el estadio Santiago Bernabéu. ¡Eres realmente un genio! Donde fue recibido por los dirigentes del Real Madrid, Florentino Pérez y el legendario jugador del Club Merengue, Emilio Butragueño. Junto con estas reconocidas personalidades, el mandatario vivió un momento vergonzoso que se viralizó no solo en Colombia. ¿Cuántas cabecitas se hace muy bien? No, nada. Yo la cabeza la utilizaba con la pesada. Yo era para golpear. ¡Chale, me humilló! Sin duda, una inteligente respuesta para un desafortunado mandatario que por demostrar su habilidad con la pelota, le costó burlas y memes. ¡Soy una vergüenza de mi especie! La economía naranja de Duque. El modelo económico conocido como economía creativa ha sido explicada en diversas ocasiones por el mandatario, pero de manera muy innovadora. Y en su intento de que los colombianos sepan de qué se trata, ha realizado explicaciones un tanto fuera de lo común. En la construcción del sector privado, cada vez va a necesitar más de esto. Y por eso una vez en una conferencia, donde esto había sido una ocasión, en la medida que tú le agregas más creatividad, estás cambiando el contenido, la densidad, el sabor. ¡Qué excelente servicio! Al parecer le quedó corta la explicación, porque luego la replicó en Francia, en la sede de la Unesco, cuando relacionó los pilares de la economía naranja con los siete enanitos. Importante para la cultura, tenemos las siete notas musicales, tenemos las siete artes, los siete enanitos, mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete. ¡No le hagan caso a ese gruñón! Y lo peor no fueron los memes, sino la comparación con el presidente Nicolás Maduro. Y seguro eso le enfureció más. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? El presidente bailarín. Cualquiera diría que Iván Duque no tiene talentos, pero casi tiene todas las capacidades y aptitudes, pero para bailarín y cantante, es todo un personaje brillante y aquí su demostración. Que es aquí así, ¿no es cierto? Ajá. ¡Ahí! ¡Ahí! Para Fonseca yo me detuve en Valledupar, viajando para Fonseca yo me detuve en Valledupar. Vaya cuánto talento. Si fuera así para gobernar, quizá Colombia estuviera mejor. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Maduro y Duque, amigos y rivales. Amigas y rivales. La tensa relación entre el presidente colombiano Iván Duque y el venezolano Nicolás Maduro, si no la sabe todo el mundo, al menos están enterados los países latinoamericanos. La relación es tan complicada que en 2019 el presidente Duque quedó en ridículo luego de presentar un informe de 128 páginas a las Naciones Unidas para probar la supuesta presencia de guerrilleros de Venezuela en su país. El informe incluía datos erróneos y un tanto inconclusos, que hoy lo califican como el mentiroso de la nación. Podría ser el fin del hombre araña. Así lo querí. Los discursos de Duque son otro nivel. Usted no aprende, ¿verdad? En el discurso de las exequias del ministro Carlos Olmes Trujillo en enero de 2021, un detalle del presidente Duque se robó la atención. Pues de ahí salió la conocida frase Así lo querí. Lo que generó una lluvia de comentarios. Así lo vi. Así lo conocí. Así lo querí. Todos se dieron cuenta que el mandatario se confundió un poco al conjugar el verbo querer. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Y claro que su error generó polémica y comentarios cargados de burla. Así lo vi. Así lo conocí. Así lo querí. Una vez más los memes fueron los protagonistas de su discurso. El gobierno colombiano dirigido por Iván Duque vive los tiempos más críticos. Y el mandatario ha sido calificado como un personaje que da lástima, risa y vergüenza ajena. ¿Eso es todo? Casi como Nicolás Maduro. Amigo, eso es algo del próximo nivel. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que se parece al mandatario venezolano? No, 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 bueno, sí. Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos y revisar todo nuestro contenido. Hasta la próxima.